Merten ¡Gracias! 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 Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la luz en la rutina Nos vemos por las esquinas En el tanto de libertad Muy fuerte por nuestra costumbre Escándalo, es un escándalo Es más fuerte como el can Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Es un escándalo, es un escándalo. 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 Es un escándalo, es un escándalo. 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 No quiere parar, la mexica no quiere parar. No quiere parar, la mexica no quiere parar. No quiere parar, la mexica no quiere parar.